Soy Bri y vinimos a Habla20 Bueno, este es un pequeño video que yo, Bri, integrante del canal Habla20 les voy a hacer a los suscriptores para agradecerles a todos a los que nos apoyaron con sus likes sus comentarios y sus visitas lo cual es muy importante para nosotros porque así tomamos cuenta que nuestro canal va muy bien no se escucha mi voz ahorita porque estoy un poco desfriada pero igual, yo realmente agradecida les hago un video a los que les gusten un like a los que les gusten otros videos porque eso nos alegra mucho porque nosotros empezamos en videos de Facebook bueno, eso es lo que Razak hacía en videos de Facebook ahora estamos en Youtube y tenemos muchos likes, comentarios, visitas lo cual nos importa mucho porque ya vamos, 200 sitios suscriptores pero nos prometen llegar a mil pero nos alegra mucho porque nosotros éramos principiantes o sea, primerizos por ejemplo yo que no tenía miedo a la cámara y bueno, nosotros estamos agradecidos porque nunca pensamos hacer esos videos y nos divierte mucho hacer esto de Habla20 porque Habla20 significó aparte de un trabajo porque los videos también son trabajos también una diversión porque nos liberó nos hizo nosotros mismos y bueno fue un honor estar en el Habla20 obviamente porque yo era tímida pero ahora me libero más a veces de lo inusual pero vamos bien los integrantes son Bri que ya está hablando Razak Oli y Frank somos 4 amigos que a veces no parecen los 4 eso fue todo por hoy espero les haya gustado y Bye Bye